Y vamos de nuevo con el conjunto sin ley, el máximo Y saludando a esa racita guapanguera Y porque somos un conjunto sin ley, no dos Y a masista te lucio Y un saludo pa' San Luis, a Caternas, mi Chihuahua te estás creando Y un saludo pa' entrenando Kevin Lara Música 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 Música